Hola a todos los fanáticos de los dramas chinos, estoy aquí para contarles que se acerca un nuevo estreno, esta vez una nueva comedia romántica de época la cual promete ser súper emocionante. Esta historia se centra en una chica en busca de venganza y un joven príncipe con un carácter astuto, quienes siendo enemigos al principio se convierten en una pareja encantadora y llena de chispa. Parece que dentro de las próximas series por estrenar los dramas de época siguen siendo predominantes. Noble como el jade es una encantadora comedia romántica de época que se estrenará en Ikiji a principios de diciembre. La serie que combina elementos de romance, suspenso y comedia cuenta con la participación de Chen He Huizhi y Da Ren Chen como los protagonistas, junto a actores de alto perfil como Wang Zixia, Zhu Sanqin y Tian Mengshuan. La historia sigue a Gan Pu, una mujer guerrera marcada por una profunda venganza, y a Jin Tsai, quien se disfraza de mujer para ocultar su verdadera identidad. Juntos se embarcan en un viaje de amor y caos, convirtiéndose en una divertida pareja que aunque enemistada al principio, se enamora mientras se enfrentan una serie de situaciones cómicas y emocionantes. Jin Tsai, interpretado por Da Ren Chen, es el hijo del rey anterior y ha vivido bajo una identidad falsa en un pequeño pueblo desde su infancia, alejado de las luchas políticas. Sin embargo, cuando su padre adoptivo está en peligro, Jin Tsai se ve obligado a vestirse de mujer y entrar en una escuela femenina donde conoce a Gan Pu, quien parece ser una joven dulce y pura, pero en realidad es una huérfana de la secta muo buscando venganza. Con una mezcla de romance, suspenso y comedia, noble como el jade, promete ser una serie encantadora que hará reír, llorar y enamorar a la audiencia, mientras nos lleva a una aventura llena de intriga y emociones. Otras de las esperadas series de época que se aproximan son Los Guardianes del Dafón, protagonizada por Wang He Di y Tian Shi Wei. Sin duda, esta es una de las más anticipadas. Tras romper récords de reserva sentencia en video, su fecha de estreno ha sido el centro de atención de fans y medios. Recientes informes sugieren que este drama celebrará un evento de preestreno el 14 de diciembre, por lo que podría indicar un estreno cercano, generando gran entusiasmo entre sus seguidores. La serie, basada en la exitosa novela web homónima, narra la historia de Yu Jian, un protagonista que usa su ingenio para resolver misterios en el intrigante reino de Dafón, una tierra ficticia llena de elementos sobrenaturales y aventuras fantásticas. Esta adaptación mezcla géneros como el suspenso, las intrigas palaciegas y el romance, creando un universo tan familiar como fascinante. La dirección a cargo de Denke garantiza altos estándares en ritmo, estructura narrativa y efectos visuales, lo que otorga a la serie un fuerte potencial para destacarse entre las producciones del año. Wang Hebi interpreta al protagonista Yu Jian y su caracterización en un estilo de época con escenas de acción y toques de humor ha despertado grandes expectativas. Su química con Tian Shi Wei, la actriz principal, promete ser uno de los aspectos más cautivadores de la historia. Además del atractivo reparto, la serie cuenta con el talento de reconocidos actores de apoyo como Liu y Chun y Du Chun, quienes suman profundidad con su experiencia en papeles históricos. Este drama parece estar listo para iluminar la pantalla en diciembre y capturar la atención del público como una de las producciones más impactantes de cierre de año. Hablando de los dramas que se están transmitiendo actualmente, E-Drama está generando un gran revuelo. Solo lleva seis episodios al aire y ya ha alcanzado los primeros lugares de popularidad, confirmando que Zhen Yue tiene buen ojo para elegir proyectos. Este drama está protagonizado por Lin Yi y Zhen Yue, quienes interpretan a dos jóvenes de personalidades opuestas que se encuentran gracias a un show de comedia en vivo, Zhen Yue da vida a Kui, quien durante el día trabaja en una revista y en las noches, en un bar como comediante. Por otro lado, Lin Yi interpreta a Lian Da Wen, un joven que, debido a traumas de su infancia, sufre de una condición emocional que le impide reír. Decidida a hacerlo sonreír, Kui comienza una serie de intentos cómicos para conquistar su risa, generando una conexión especial entre ambos. La serie no solo ha capturado al público con su historia divertida y dinámica, sino que también ha recibido excelentes críticas desde su estreno, alcanzando una puntuación de 9,2. Muchos espectadores comentan que hacía mucho tiempo que no veían una comedia urbana tan adictiva. Zhen Yue aporta una interpretación fresca y natural, mientras que Lin Yi muestra con gran precisión el cambio emocional de su personaje. La química entre ambos y el ritmo relajado y entretenido de la historia convierte a este drama en una comedia romántica ligera que aquellos a los que les gusta este estilo no pueden dejar de ver. Por último, los dramas Juego de Amor en la Fantasía Oriental y La Historia de la Chica de la Perla siguen dominando las pantallas. ¿Quién va ganando? Pues es difícil saberlo. Juego de Amor en la Fantasía Oriental es el más visto en la televisión, pero la historia de La Chica de la Perla ha ocupado los primeros lugares en la transmisión en línea. Esto muestra que ambos dramas son realmente buenos y cumplen con las expectativas de la audiencia. Sin embargo, recientemente se dio a conocer los índices de personajes de dramas en medios digitales y esta vez Lin Miau Miao, interpretada por Yu Yu Xin, se ha coronado en el primer puesto, seguida por Duang Wu, interpretada por Chao Lu Xi, en segundo lugar. Mu Zhen, interpretado por Ding Yu Xi, se encuentra en tercer lugar. Completando los primeros lugares está Yan Xi Jin, interpretado por Liu Yunin en el cuarto lugar, y Chao Yuan Zhou, interpretado por Hou Minghao, está en el quinto. Wen Xiao, interpretada por Chen Du Lin, ocupa la sexta posición. Zhou Yichen, interpretado por Tian Xiarui, está en el séptimo puesto, y Mu Yao, interpretada por Zhu Zhu Dan, se ha quedado en el octavo. Lin Miau Miao, en Juego de Amor en la Fantasía Oriental, ha encantado a la audiencia con su carácter adorable y travieso. Su viaje en la historia, al intentar ganar el corazón de Mu Zhen, ha dado lugar a momentos inolvidables. Duang Wu, el personaje de Chao Lu Xi en la historia de la chica de la perla, ha capturado corazones con su papel inspirador como una mujer que supera innumerables adversidades en su vida como reconectora de perlas. Su relación con Yan Xi Jin ha marcado un fuerte inicio para futuras emociones en la historia. Por último, Mu Zhen de Ding Yu Xi, también en Juego de Amor en la Fantasía Oriental, es otro de los favoritos, y su relación con Lin Miau Miao de Yu Yu Xin, promete momentos tan dulces como desgarradores. La lista muestra claramente el cariño de los fans por estos personajes, y revela el éxito de los tres dramas del momento. Juego de Amor en la Fantasía Oriental, La Historia de la Chica de la Perla y Colmillos de la Fortuna. ¿Cuál de estos personajes es tu favorito? Déjalo en los comentarios y cuéntanos por qué. ¡Suscríbete al canal!